Pregunta número 46. Pregunta de antonimia contextual. Dice ahí, el adjunto del fiscal es cuidadoso con su trabajo. Se entiende que es una persona diligente, preocupada, meticulosa. Lo contrario sería, pues, una persona que no tiene esas características, sino que por el contrario, tiende a ser negligente, incurioso, descuidado con su labor. Respuesta, en este caso, la letra C, negligente.